muy buenas tardes tengan el día de hoy estamos preparando un jugo de betabel con manzana apio y zanahoria que tengo yo aquí listos para poder hacer nuestro jugo el día de hoy y deleitarnos lo por la mañana ok lo primero que vamos a hacer es picar la manzana y el betabel y la zanahoria le vamos a quitar la parte de aquí abajo y la parte de arriba el betabel ya lo tengo limpio también y lo vamos a comenzar a hacer nuestro jugo para que nos quede rico y delicioso para el día de mañana ok vamos a comenzar con el betabel le ponemos betabel y manzana así de rápido fácil y delicioso y 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 así nos va a quedar nuestro rico y delicioso jugo de betabel para conservarlo en un frasco y lo volvamos lo pongamos en el refrigerador para deleitarnos lo en las mañanas y y y y y y y el Disfruta tu día siempre al máximo con la familia. ¡Provechito!